Mirad, las calles, qué penita da. Bueno, pues mirad lo que me he encontrado. Cuina abierta, del 26 de marzo al 5 de abril. Yo me imagino que esto lo habrán aplazado, sabores muy nuestros. Me imagino que lo habrán aplazado. Y nada, y continúo aquí, porque he tenido que ir a comprar a otro supermercado, porque lo cierran. Bueno, Guillermo, cariñet, mira, mira lo que hay aquí, esperándote estamos. Y Lola, eh, mira. Lola, no sé si se me ve bien, bueno, con mascarilla horrible, pero bueno, Guillermo, que te esperamos. Y a ti también, Lola. ¿Eh? Lola, cariño, que te esperamos también. Esperamos a todos los peluqueros, lógicamente. Pero yo en mi barrio, pues, mis peluqueros, pues les echo mucho de menos. Pero ya no solamente por el pelo, porque sabéis, sabéis lo que hacía yo. Pero, sinceramente, pues yo aunque no tenía que ir a la peluquería, o no tenía que ir a, a, ¿cómo se llama? A la estetición, pues, como al lado hay un bar, pues me iba ahí y me iba un poquito de charreta. Porque no sé si eso después del confinamiento va a poder ser las charretas. No lo sé, no lo sé, la verdad. Bueno, los españoles y los valencianos somos muy de calle, somos muy de tocar, somos muy de estar charreteando, como decimos aquí en Valencia. Entonces, claro, que te digan que no vas a poder, bueno, que te tienes que sentar a un metro, o que te digan que, que, como se dice esto, pues que no vas a poder estar juntos, pues la verdad, sinceramente, no sé cómo lo vamos a llevar. Bueno, aquí tengo también a Choco Valencia, mirad, 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 eh, cerramos para ayudar a todos. Mirad las tartitas, ¿os acordáis? Mirad lo de los novios, mirad lo de los novios. Ay, mirad la fallera. Bueno, pues eso, pues aquí estoy, yendo hacia mi casa, y lo que decía antes del colegio, oye, que les mandes deberes y ejercicios, y que los niños lo hagan y los entreguen en septiembre. Vale, porque es que esto es un... Ale, que vayan a julio, pues no. Bueno, ya estoy llegando a mi casita, este son los balcones, y ale.